El cónsul de Chile en México, José Jaliliyelana, anunció la participación de esa nación en la octava Feria de las Culturas Amigas de la Ciudad de México 2016, en la que destacará la presentación del libro gráfico, Vivir en Otrapiel, trabajo con niños callejeros en el hogar Don Bosco. Este libro se llama Vivir en Otrapiel y se trata de una chilena que se vino a México y estuvo 25 años criando niños en un hogar, niños de la calle. Ella recogía a los niños callejeros acá en México, los cuidaba como que fueran sus hijos, tenía como un grupo de 20 niños cada vez y ellos fueron creciendo, fueron estudiando, fueron saliendo de la pobreza. La presentación del libro será en el antiguo colegio de San Ildefonso el domingo 29 de mayo. En conferencia de prensa, Jaliliyelana indicó que la Feria de las Culturas Amigas es uno de los eventos internacionales más importantes de la Ciudad de México. Es un evento de la Comisión de Ciudad de México muy importante, donde Chile participa por séptima vez con un stand en que se difunde el turismo, la gastronomía y algunos productos típicos chilenos como es el vino, que es uno de los más conocidos en México. Del 21 de mayo al 5 de junio, en la Feria participarán 90 representaciones diplomáticas y se realizarán más de 200 actividades culturales. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.